Música Ok, un saludo para mi gente de Profit4Life Este es un video un poco rápido Podríamos llamarlo Línea de Tendencia 2.0 Ok, voy a ir un poco más en detalle sobre la línea de tendencia Quizá repita alguna cosa que dije en el video anterior Pero añadiré unos puntos nuevos en este ámbito En este tema Ok, como vemos acá, estoy en la gráfica de Libre Sterlinda contra J en Japones Pero obviamente ya he marcado mi línea de tendencia De soporte y resistencias Yendo desde el semanal hasta el de 4 horas Además activé mi Smoving Average y mi ADX Ok, entonces bueno Lo primero que vemos acá Es que vemos una tendencia alcista Vean que pareciera que esto es una tendencia bajista Lo cual ciertamente es verdad lo es Pero En el conjunto Si vemos todo esto desde acá La tendencia es alcista ¿Por qué? Bueno Tomando nivel estructural mi previo punto Vean como acá Vean como acá quebró este punto de estructura Que venía de una tendencia bajista Venía de una tendencia bajista, 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 bajista Vean como acá El precio quiebra este Lower high De esta tendencia alcista Lo quiebra La hacer retest Y luego Este gap Me acuerdo que lo mejor fue uno de un fin de semana Y vean como lo quebró efectivamente Y se fue hacia arriba A pesar de que tengo esto Bajando Eso es En este momento es un retroceso ¿Por qué? Lo puedo ver con Fibonacci Basándome en este último punto de estructura De acá Como mi previo Incluso podría tomar este Este de acá Como mi previo High Lower low Creado Hasta acá Vean como precisamente Él lo que está haciendo es Llegando justo al 100% De ese nivel de estructura O sea Él no lo quebró como tal ¿Por qué? Vean como esta vela roja Efectivamente pasó Pero que tengo luego Una verde Que me vuelve a entrar En el nivel estructural Para que el quiebre hubiese sido efectivo Recuerden Tuvo que haber Se tuvo que haber quebrado Una nueva vela bajista Luego de esta Estas velas que están acá Lo que están haciendo es Quebrar Retest Quebrar Retest Estas son de Velas de prueba Lo que llamamos velas de Estudio Y vean como que pasa luego Él simplemente Rebotó ahí Justo en el nivel De 100% O sea Justo en el Nivel del precio Del Previo High low Creado Y Sigo su tendencia Al Cista Veanlo Veanlo realmente Por eso Yo digo que en este momento Estoy en tendencia Al Cista Y es una tendencia fuerte Al Cista Porque me estoy basando En el Daily En el Chart Daily Esto obviamente Esto si lo ven En el de 4 horas O en el de 1 hora Va a haber una tendencia Bajita Prolongada Pero Al fin del día En mi Chart Daily O en mi En mi gráfico De un día Esto ya va un válido Para opciones de compra Ok Entonces vamos a trazar La trendline Para la trendline Recuerde que necesito Dos puntos Punto A Y punto B Que ambos deben ser Consecutivos Y me baso en las mechas Para ubicarlos Punto A Punto B Punto A Punto B Consecutivo Y de ahí al infinito Vamos a marcarlos Esto es muy importante Que marquen los puntos Marquen todo Hagan todo Comprensible Son como sus Es como andar bicicleta Con ruedas de guía Y ya poco a poco Cuando se sientan cómodos O cómodos Ustedes verán Si las quitan o no Pero créanme Que ayuda mucho Tener todo marcado Que es este punto Porque puse eso ahí Que estoy haciendo Porque está pasando Esa trendline Por ahí Todo ese tipo de cosas Mientras más Les abre La gráfica a ustedes Es mejor Porque entenderán Lo que están haciendo Y créanme A veces tantas cosas Que marcamos eso Y luego cuando vamos a ver Que fue esto que marqué Ah no me acuerdo No sé si fuese Un punto de De soporte O que fue Punto A Punto B Ah ok Ya sé que es por donde Pasa mi trendline Este Algo de lo que No le veo la hora De la ignoración De la trendline Quiero que tengan en cuenta Como por ejemplo Vean esta trendline Aquí Si yo trazar una trendline De esta línea Aquí Supongamos que esto No está Esto no ha pasado Desde Supongamos que esto Lo que se puede colocar En el cuadro No ha pasado Vean como Podría mostrarse Una trendline Bastante Prolongada Casi que llegando A 90 grados Casi que llegando A 90 grados Que quiere decir eso Mientras más Más vertical Tienda a ser Mi trendline Es porque el movimiento En dirección de la tendencia Es fuerte O sea esto es una Subida fuerte Vean como es fuerte Fuerte Totalmente subiendo Mientras más Tirando A 0 grados Sea Mi trendline Va a ser una trendline Más lenta Donde La tendencia va a ser Alcista o bajista Pero mucho más lenta Más sin embargo Va a ser una trendline De consolidación Donde va a ser Mucho más seguro Que el precio rebote Porque es muy difícil Que el mercado Aguante Un ángulo Por así decirlo Como esta trendline Que tengo acá Vean como Seguió Seguió Y luego quebró Es muy difícil Que el mercado Mantenga eso Por mucho tiempo Porque es muy 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 vertical En cambio Estas Son líneas de tendencia Donde el mercado Tranquilamente Puede rebotar Y caminar Como lo llamamos Nosotros Los traders Entonces creo que Tenga en cuenta Eso En cuanto a las trendlines Y un ángulo de inclinación Supongan que tienen acá Un eje X Un eje Y Y ven el ángulo de inclinación En donde está dirigido Ese trendline Y vean que ambos Vean que ambas Líneas de tendencia Ambas son alcistas Pero son una variación Simplemente lo que varía Es el ángulo Pero mi tendencia Sigue siendo alcista Ok Entonces bueno Vamos a quitar esta Por un momento Es importante saber Que para mi línea de tendencia Yo voy a tener Todo por arriba Y cosas por debajo Todo lo que esté por arriba Va a ser Mi oportunidad de compra O mi Buy Perdón Mi buy Some Esto va a ser Mi Área de compra Y todo lo que esté por debajo Va a ser Mi Sell some Ok Y esto es importante Que lo tengan claro Y respetarlo Recuerden que lo que estamos haciendo Es Tomar Todas las Herramientas Que tenemos Para crear una Confluencia De acuerdo a Confirmaciones Y que nos lleven a tomar Una decisión de mercado Si nosotros colocamos Parámetros En nuestra estrategia O reglas Créame que va a ser Mucho más efectivo Nuestro trade ¿Qué quiere decir eso? Si mi regla es En este caso Por ejemplo No vender Si estoy en mi Zona de compra No vende En mi zona de compra Por más que yo vea esto Por más que yo vea Este engulfing Por más que yo vea Esto Acá Sin importar Si estoy en el En el daily En el 4 horas Lo que sea Por más que yo vea eso No tomar Ordenes de venta En mi zona de compra En mi zona de compra ¿Por qué? Porque va en contra De mis reglas Si estoy en mi zona De compra Yo voy a estar buscando Son oportunidades De compra Además que mi nivel Estructural Me lo dice Además que mi Tendencia Me lo dice Con mi zona Y además Que recuerden esto Siempre En una tendencia Salsista Las órdenes de venta Que sería algo En contra De la tendencia Van a ser Órdenes Que van a poder Aguantar Muy poco tiempo En cambio Si nada A favor De la corriente En dirección De la corriente Del río Van a durar Mucho más Y lo que siempre Yo digo Lo que tengo pensado Es Si quieres de verdad Ganar dinero Si quieres de verdad Ganar pips Que al final del día Es lo importante Fluye con la tendencia No vayas En contra de ella Entonces Un aspecto Muy importante Que es el que quiero Recargar acá Aparte de punto A Punto B Lo del ángulo Es este Mi buy zone Y mi sell zone Establezcanse Esas zonas Y verán Como todo Será más efectivo Ok Vean como acá Yo puedo tomar Otra operación De una línea de tendencia Es decir Tomar ahora Mi punto B Como un nuevo punto A Para una nueva línea de tendencia En dirección De esta nueva De este nuevo push Que se está formando Entonces ahora Este punto B También es punto A Pero de esta nueva línea Vamos a colocar la verde Línea verde Vamos a colocar esto verde Para que sepan que es de la línea De la línea nueva Y el punto B Bueno, está acá mismo Punto B Que establezco ahí De igual manera Por arriba Buy zone Y por debajo Sell zone Pero Vean que por debajo De esta línea verde Sigo estando por encima De esta Por lo cual Voy a estar pensando Voy a estar pensando Voy a estar viendo Realmente Como una Buy zone Es decir Estoy teniendo Dos zonas de compra Y una de venta Que si mi precio Se maneja Durante Entre estas zonas Voy a seguir Estando válido Para compra No sé si Tratan De ver Pueden ver La correlación Que les quiero decir Sé que es un poco Lo mejor complicado Pero vean Como se maneja Porque Que pasa Si el precio Llegase a rebotar Acá En esta línea De tendencia verde Lo que me quiere decir Es que La acción del precio O el push Sigue estando fuerte Por lo cual Mi oportunidad de compra Va a ser Óptima Va a ser un push fuerte Que de repente Voy a poder captar 100, 200 pips En mucho menor tiempo Que si rebotara En esta línea de tendencia Si el precio Llegara a bajar Por acá Desde esta línea de tendencia Aún voy a estar En opción de compra Porque está por encima De mi primera tendencia Mi línea de tendencia azul Que además Es una línea de tendencia Como le dije No digamos Más efectiva Sino como más Respetable Por el mercado Y además Tengan en cuenta esto Cuando yo paso De una buy zone A una sell zone Tiene también Que quebrarse Un nivel estructural ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio Digamos Está por acá Digamos que Este Vean que este punto Es justamente Un low Un lower Este es mi punto Más bajo De la estructura Vean como acá Él lo creó De un nivel De soporte Que podemos llamar Que aquí está Weekly Que es este nivel De soporte Weekly Que voy a poner Un poquito Por acá abajo Ahí En ese nivel Si el Quiebra esto Él tiene que Quebrar Por lo menos Mi nivel estructural Que yo pueda Tomarlo en cuenta Como ese punto O un punto nuevo De esta tendencia Pero tengan Pero tenganlo en cuenta Si tengo Quiebre de tendencia Tengo que Estar buscando Quiebre de nivel Estructural En este caso De una tendencia Alcista El punto Que me interesa Crear Es el previo Lower Higher Low Creado Entonces combinar Estas dos cosas Para buscar Ocho de comproventa Es lo que va a optimizar Nuestro trade O nuestras órdenes Entonces por lo menos Acá En esta acción de presión En este momento Estamos acá en vivo Vean como luego El rebote De esta línea De tendencia Vean como acá El reboto Creo este Engulfing Luego de esta línea Roja Yo tomaría Una acción De compra Como comenzaría A buscar Occiones de compra Arriba Trendline Subiendo Colocarle En color Naranja Y un poco Más Y que no se extienda Ok Yo comete A buscar Mis opciones De compra Por encima Del precio Del cierre De este De este precio ¿Por qué? Porque bueno A partir de ahí Es donde Del superol A la vela A la vela A la vela Maestra Yo espero El cierre De esta vela Y comienzo A buscar Mis opciones De compra A partir De la creación De las nuevas velas Vean como Que creo Una especie De doji No tome en cuenta Doji Yo pude haber Comprado acá Yo pude haber Comprado acá Mis opciones De compra acá Pero Realmente ¿Dónde está Mi oportunidad De compra Optima En el retest De este Precio O de esta zona Sobrepasada Por el engolfe Vean como El precio Tocó Sobrepasó Pero se regresó Si yo soy paciente Yo pude haber tomado Dos cosas Ahí es donde les dije Después de este Haber comprado Puedo haber sido aquí O esperar el cierre de este O esperar La apertura de esta Y ver en un Time frame menor Una tendencia alcista Y haber comprado Perfecto Tuve algunos Pips Por debajo Más sin embargo No pasaría A mi esto El blues Que estaría ubicado Digamos por acá Por debajo De mi nivel De estructura Pero vean Que si yo fuera Un poco más paciente Y espero Ese retest De que tanto Les hablo Cuando se quiebra O se crea Un engolfe O algo Yo hubiese entrado En compra Posiblemente En esta mecha Que está acá Y ya estaría Totalmente Ganando Mis Pips Estaría muy poco Por debajo En negativo Y vamos a ver Eso en detalle Que pasa Cuando me voy A un Time frame menor Estuve ubicándome En la mecha Vamos a tomar Toda esa vela Digamos Que me voy A un time frame De 4 horas Vean Como se ve Esto En el 4 horas Vean Que yo puedo Ubicar Una nueva Trendline De 4 horas Un poco más Inclusive Esto es válido Que tengan Trendline Diferente Time frame Simplemente Marquenlas Lo extendimos A la derecha Perfecto Vean Como ya va Respetando Vean Como además Tengo Un quiebre Acá De A Perdón Un cruce De la Moving Average Y que tengo Mi engulfing 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 Vean Vean Como es Acá Esta Creo El engulfing De mi Time frame Diario Que estaba Viendo Esta 1 2 3 Y 4 Vean Como yo Espero Pacientemente Esto Que es El pullback Vean Hasta Donde Llega Ese pullback Si yo Aplico Fibonacci En 4 Horas Vean Vean Que Digo Hasta Nivel De 61.8 Tengo Un nivel De Fibonacci Que es 61.8 Válido Para Retracement Tengo Que Justamente Está Haciendo El Retest En Mi Zona En Mi Precio Colocado Como Para Oportunidades De Compra Que Sería Una Resistencia Quebrada Además Está Respetando Mi Línea Tendencia Además Estoy En Tendencia Alcista Que Porque Voy a Dudar De Tomar 8 De Compras No Tendría Por Que Hacer Luego De Este Engolfin Vean Este Engolfin Que Es Bastante Grande Yo Pudiera Haber Comprado Luego Del Cierre De Engolfin Haber Comprado Pum Compré Y Si Estuve Unos Cuantos Pips Negativos Bastante De Hecho Pero Es Puro El Par En Que Estoy 118 Pips Pero Una Vez Que Comienza A Ir A Favor De Lo Que Yo Había Estudiado Vean Cuantos Pips De Ganancia Pude Haber Tenido Más De 250 Pips Entonces Son 100 Pips Que Estuve Un Poco Negativo Contra 250 Pips De Ganancia Y Vean Que Si Hose Establecido Un Stop Loose Basándome En Nivel De Estructura Que Pudo Haber Sido Justo Acá Ya Que Mi Punto De Entrada Sería Después De Esto Nunca Hubiese Tocado Mis Stop Loose Y Al Contrario Hubiese Sacado Si Me Baso En Fibonacci Hubiese Bicado Mi T Profit Acá O Acá Igual Hubiese Sacado Mis Pips De Ganancias Bastantes Recuerden Que Hay Muchos Pares Y Muchos Se Mueven De Forma Diferente Este Es Un Par Que Se Mueve Bastante Pips En Muy Poco Tiempo A Diferencia Del Dollar Contra Die Japones Que Se Son 50 60 Pips No Son 200 O Más Como Como En Este Par Entonces Bueno Vean Como Si Yo Espero Ese Retest Luego Espero Me Engulfing Entro Pero Aquí Estoy En Cuatro Horas Que Hago Yo Siempre Que Veo Un Retest Me Voy A Un Time Menor El De Una Hora Mientras Más Lleguen A Un Lover Time Para Buscar Su Entrada Más Exacto Esta Va Ser Vean Como Acá Acá No Hice Entrado Porque No Hay Engulfing No Engulfing Pero Si Hice Entrado Luego De Este Cierre ¿Por Que? Porque Estas Tres Velas Me Forman Un Engulfing Que Envuelve A Esta Y Eso Es Válido Una Variación Del Golfing Yo Les Hablado Ya De Una Variación Vean Que Ahora Entrando En Time De De Una Hora Entré En Este Punto De Una Vez Estuve Super Positivo Me Pude Haber Llevado Tranquilamente Más De 100 Pips De Ganancia Si Digamos Que Mantuve Mi Orden Abierta Y No La Cerré Y Voy Por Más Pips Luego Solamente Estuve Ni Si Quera 20 Pips Negativos Y Bueno Me Llevo Si Soy Más Paciente Me Llevo Los Pips Que Estaba Esperando Que Vean Son Hasta 200 Pips Miren Esta Una locura Toda Lo Que Se Hace Llevo Recuerden A La Hora De Establecer Su Profit Cuanto Dinero Llevarse Eso Depende De Usted Depende Cuantos Pips Quiere Ganar Eso Depende Cuanto Lotas Pusieron Eso Depende Cuál Y Llevo Buscó Otra Oportunidad De Compra Son Muchos Factores Que Tienen En Cuenta En Cuanto A Su Estrategia Vean Que Si Ahora Me Voy A Media Hora 30 Minutos Miren Esto Por eso Es que Es Importante Que Tienen En Cuenta Que El Análisis Y Todos Los Factores Principales Lo Tienen Que Ver En Su Time Frame De Cuatro Horas O De Un Día Donde Están Haciendo Su Análisis Pero Una Vez Ya Tenga Su Engulfing En Cuatro Horas Van Bajan El Time Frame Y Van A Los Time Frame Menores O sea Al Tiempo Menor Para Obcar Una Entrada Más Exacta Que Es Una Entrada Más Exacta Pues Una Entrada Donde Voy A Estar Mucho Menos Negativo Y Voy A Llevar Mucho Más Pips De Ganancia Vean Como Acá Perfectamente Tengo Un Engulfing Que No Es Un Engulfing Está Rebotando En Nivel 78.60 Que Está Basado En Fibonacci De 4 Horas Si No Y Perfecto Aquí Yo Pude Ver Dentro Del Mercado Esto Al Ver Esto Yo Entro En Compra Al Cierre De Engulfing Justo Acá Hubiese Estado 5 Pips Negativo Y Ya De Adelante Todo Sería Ganancia Entonces Vean Vean Como Todo 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 Se Maneja Vean Como Es Importante Establecer Esas Zonas De Compra Vean Como Es Importante Las Threadline Cómo Manejarlas Diferentes Threadline En Diferentes Temporalidades Cómo Puedo Tener Diferentes Threadlines En La Misma Temporalidad Pero Que Sean Baraciones De La Misma Que Van Acorde A Un Angulo Que Me Va Decir Que Tan Fuerte Es Un Tener Estar Por Acá Vean Como Inancista Y Este Quiebre No Se No Quiere Dese Que Este Sea Un Accel S Simplemente Que Ahora Voy A Está Bajando Se Está Consolidando El Precio Pero Sigo En Mi Zona De Bison Que Está Establecida Desde Mi Daily Chart Así Que Bueno Espero Que Esto Haya Quedado Un Poco Claro Quizá No Vean Muy Complicado Pero Son Simplemente Confirmaciones Es Un Poco De Lógica También O O Sea La Acción Del Precio Es Muy Importante Vean Como Una Trendline No Me Va A Servir Durante Un Una Semana Porque La Acción Del Precio Va Cambiando Va A Ir Variando Entonces Bueno Es Importante Que Cada Video Tomen Notas Es Importante Que Tomen Pongan Asterisco Importante Este Hacer Esto Hacer Aquello Eso Es Muy Importante Porque Al fin De Cuentas Las Notas O Los Apuntes Que Ustedes Tomen Son Los Que Van A Utilizar Cuando Vayan A Hacer Su Análisis Y Anoten Las Dudas Anoten Las Dudas Que Dentro De Poco Estamos A Fecha De 28 De Junio La Próxima Clase Podría Ser En Agosto Del 2017 Es Importante Que Tomen Notas Y Tengan Dudas Y Las Anoten Y Las Preguntes Porque Para Eso Son Las Clases Online Para Aclarar Dudas Si Ustedes No Tienen Dudas Si Ustedes No Llevan Dudas Va A Ser Muy Difícil Para Mi Saber Dónde Estamos Fallando Saber Que Falta Reforzar Saber Que Me He Saltado En Los Videos Porque Tampoco Puedo Explicar Todo Porque Este Finisticando Mejorando En Las Clases Online Eso Lo Más Importante Y Dios Quiera En Futuro Podramos Dar Clases En Vivo Estoy Pensando En Dar Un Curso En Vivo Donde Van A Estar Mucho Más In Depo En Profundidad Con Mi Estilo De Trading Con Mi Análisis Técnico Porque No Mismo Obviamente Una Clase En Vivo Que Estar En Una Clase Online Eso Se Entiende Entonces Bueno Siguen Estudiando Sigan Repasando Sigan Aplicando Lo Que Ya Saben Cada Detalle Como Esa Cosa Que Digo De Marcar Su Chart De Tener Reglas En Estrategia Que No Deberíamos Quebrar Todas Esas Cosas Que Parecer No Son De Análisis Técnico Son De La Parte De Psicología Créanme Que Bueno Mi Gente De Profit4Life Espero Que Les haya gustado Este Video Y Nos vemos Uno Próximo Peace Out No Es por Quedarte Hasta El Final De Este Video Si Te Gusto Y Te Ayudo No Olvides Darle Like Y Suscribir Te Al Canal Para Estar También Al Tanto De Todo Lo Que Está Acurriendo En El Ecosistema De Profit4Life Noticias Profit Calls Calculadora Y Mucho Chau